Resultan muy preocupantes los ataques públicos de la máxima autoridad de la Nación contra personas y sectores que no se someten a su plan de ajuste y entrega. Este proceder nunca lo habíamos visto en tiempos democráticas. Tampoco habíamos visto una norma como el Decreto de Necesidad y Urgencia, número 70, dictada por el Presidente a 10 días de asumir, y con este DNU se arrobó facultades legislativas amplísimas y prohibidas por la Constitución, modificando o eliminando de un plumazo más de 360 leyes que fueron fruto de décadas de trabajos y consensos parlamentarios. Este decreto es nulo de nulidad absoluta e insanable. Nadie que se precie de democrático republicano puede consentir este tipo de avasallamientos. ¡Dejamos de ser patria y pasamos a ser colonia si se destruyen las industrias y las pismes nacionales! ¡Si se desguasa nuestra ciencia y tecnología! ¡Si se privatizan empresas o sectores estratégicos como el sistema nuclear argentino! ¡Si nos endeudan hasta perder la independencia económica! ¡Si rematan nuestros recursos naturales, satélites, energía y nuestra capacidad de producir alimentos! ¡Dejamos de ser patria y pasamos a ser colonia si denunciamos a la causa Malvinas con espurias negociaciones con el país usurpador, traicionando la sangre derramada por nuestros héroes! La patria no se vende, la soberanía nacional no se negocia. Justifican toda esta entrega con la cínica excusa que son para lograr la libertad de los argentinos. Juan Domingo Perón enseñaba que cuando nos ofrecen libertad en la injusticia social, en la esclavitud económica o en el vasallaje político, se refieren a la libertad tan conocida por los trabajadores argentinos, la libertad de morirse de hambre. Sin embargo, la verdadera liberación del hombre solo puede lograrse con su realización plena y en comunidad. Esto requiere tanto del esfuerzo individual para progresar, como de políticas que brinden igualdad de oportunidades para todos. Es decir, hay libertad real, cuanto también existe justicia social. Son estas ideas las que llevan al Papa Francisco a afirmar que la verdadera justicia es la que hace feliz a los pueblos y dignos a sus habitantes. Razón por la cual ninguna sentencia puede ser justa ni ninguna ley legítima si lo que producen es más desigualdad, más pérdida de derechos, dignidad o violencia. Quédese tranquilo con provincianos, que a este gobernador no lo disciplina nadie. Tengo un solo mandante, el pueblo formoseño. Sé lo que tengo que hacer, como argentino defender la patria y como gobernador defender los intereses de Formosa. Tiene 73 años desde el año 1999, gobierna la provincia de Formosa. Por suerte no fue interrumpido por ningún radical ni ningún reaccionario de la provincia de Formosa y eso le permite en estos tiempos a Gildo Infrán más desafiar al gobierno nacional y no solo con palabras, va a seguir dando el subsidio para aquellas personas que lo necesiten también para tener electricidad y también el tema educativo. Va a cubrir con fondos de la provincia los fondos para los salarios de los docentes. Ese es Gildo Infrán, un Gildo Infrán que además siempre defendió lo estatal, generó en una provincia pobrísima espacios para que todos tengan trabajo, que todos puedan producir algo, por lo menos lo que se consume, como decía Perón. Es uno de los pocos peronistas que sigue utilizando y nombrándolo a Perón porque sabe que ahí está la esencia del pensamiento nacional y por eso lo queríamos poner hoy, porque los porteños no la ven, no ven todas las luchas que hay en el interior y Gildo Infrán se lo merece. Y les digo una cosa, alguna vez lo conocí, estuve charlando con él en la campaña cuando yo recorría el país por la ley de medios y me dice aquí hagan todo lo que quieran, difundan, discutan con la gente, no hay problema, pero no me lleven a Buenos Aires con nada, porque en Buenos Aires no me quieren, no me quieren ni los propios que se la pasan hablando mal de mí, así que hagan la ley de medios, Formosa los va a apoyar, pero no me lleven a Buenos Aires. Ese es Gildo Infrán, quien hoy tiene en sus manos la posibilidad de reordenar el partido justicialista. Tarea ardua, mucho más difícil que seguir gobernando Formosa defendiendo al Estado Nacional y el Estado Provincial. Gildo Infrán, por eso queríamos mencionarlo, porque los porteños no lo ven.